Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, les damos la bienvenida a su noticiero Datos Bancoex, un espacio creado para mantenerlos informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. En el episodio de hoy, jefe de Estado afirma que Colombia y Venezuela deben estar fusionadas por la paz. Colombia y Venezuela acuerdan normalización de relaciones bilaterales a partir de la asunción de Gustavo Petro. Venezuela defiende el oro retenido por el Banco de Inglaterra. Estado Miranda desarrolla 10 puntos de acción del Plan Nacional del Cacao. Por último, primera megaferia pecuaria de El Ara agrupa experiencias ganaderas de 15 estados del país. Soy María Gabriela Rodríguez y los estaré acompañando durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. Comenzamos. Durante la celebración del natalicio del comandante Hugo Chávez, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros afirmó que Colombia y Venezuela deben estar fusionadas bajo el ideal de paz en colaboración e integración. Estaba reunido con el vicecanciller Dan Rander Peña. Estaba recibiendo el informe de la reunión que hubo hoy en San Cristóbal en la sede de la gobernación entre el canciller designado por el presidente Gustavo Petro, Álvaro Leiva y el canciller de la República Bolivariana, Carlos Faría. Fue una reunión virtuosa de unión en el espíritu de Bolívar. Fue una reunión que nos dice que el futuro que viene va a ser mejor y Colombia y Venezuela nos reencontramos en paz, en amor, en libertad, viendo al futuro. Ha sido una reunión exitosa, virtuosa. El mandatario nacional hizo mención sobre las conversaciones de los planes futuros en materia de paz y seguridad para toda la frontera, así como la apertura progresiva, económica y comercial de la misma. El ministro de Exteriores y Paz designado de Colombia, Álvaro Leiva, destacó que ambos gobiernos acordaron iniciar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la normalización progresiva de los lazos de respeto, cooperación y hermandad. Inspirados en la gesta histórica del libertador Simón Bolívar, han reafirmado los lazos históricos de hermandad, complementariedad y cooperación que unen a nuestros pueblos. En esta ocasión, los cancilleros primero expresaron su voluntad de avanzar en una agenda de trabajo para la normalización gradual de las relaciones binacionales a partir del próximo 7 de agosto con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios diplomáticos y consulares. Asimismo, informó el agradecimiento en esta primera histórica reunión del jefe adjunto de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, señor Raúl Rosende. Por parte de la República Bolivariana de Venezuela, el gobernador Freddy Bernal y el canciller Carlos Faría encabezaron la delegación nacional en función de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez, alzó la voz para rechazar la decisión del Tribunal Británico, que pretende apoderarse del oro venezolano bajo parámetros ilegales que no forman parte de un control judicial y responden a intereses ajenos a los del pueblo venezolano. El día de hoy hubo una decisión realmente insólita de un tribunal británico. Esa decisión del tribunal británico realmente está sometida, subordinada, amordazada a las decisiones de la corona británica. Decisiones que pueden ser destempladas y sobre las mismas no corresponde ningún tipo de control judiciales. Como tú bien sabes, toda esta ficción creada de un supuesto gobierno ficticio encabezado por el criminal Juan Guaidó ha sido para desapoderar a Venezuela y al pueblo venezolano de su patria. En el caso concreto, el Banco Central de Venezuela, el único que existe en el mundo sobre las reservas internacionales de Venezuela, sobre la política monetaria macroeconómica que es el Banco Central de Venezuela, bueno, había su junta directiva en el pasado, había dado en custodia oro de Venezuela. Rodríguez insistió que el Banco de Inglaterra ha violentado todo el sistema internacional de inversiones, lo cual ha generado que bancos centrales de otros países se hayan comunicado con el país preocupados por las reservas que tienen en el Banco de Inglaterra. El gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, anunció 10 puntos de acción del Plan Nacional del Cacao, que tienen como objetivo incrementar el cultivo, aumentar la investigación, fomentar la educación, cuidar la genética, aportar al financiamiento y el apoyo técnico del sector. Es el censo y la carnetización de nuestros productores. ¿Para qué esto? Para poder saber a cuántos debemos financiar, cuántas hectáreas tenemos que acompañar técnicamente, cuántos debemos formar. En Miranda vamos a crear la Escuela Superior de Chocolatería, para que esos extraordinarios chocolates que ustedes probaron, esas manos hermosas que construyen, que producen estos chocolates, se sigan formando, pero también para formar nuevos productores. Rodríguez expresó la intención de mantener una línea permanente de trabajo con la banca pública y privada para financiar toda la cadena de producción del cacao, chocolate y ron. El presidente de la Asociación Creadores de Ganados Seguros, José Antonio Carrasquero, destacó que la primera megaferia pecuaria Barquisimeto 2022 se realizará en las instalaciones del Complejo Ferial Bicentenario, donde se reunirán experiencias ganaderas de 15 estados del país. Carrasquero indicó que en esta feria expondrán expertos en producción lechera y criaderos de búfalos. De igual manera, anunció la participación de jueces locales e internacionales que fortalecerán la naturaleza del evento. Y llegamos al final de esta cápsula informativa Datos Bancoex. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela, de la mano del Exim Bank de nuestro país. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en TikTok, Twitter, Instagram y LinkedIn como arrobaBancoexve y en Facebook como arrobaBancoex. Nuestra página web www.Bancoex.gov.ve. Soy María Gabriela Rodríguez y esto fue Datos Bancoex.